Hola, hola mis amores, bueno que nada, marchamos de vacaciones, hemos puesto aquí todas las cositas de la playa para saber bien, visualizando lo que nos falta y que no Así que nada, os enseño más o menos lo que tengo ya así organizado, esto de la playa, no la maleta, eso, la malta será después Y eso, os enseño como me organizo yo, para visualizar lo que me falta y lo que no, y vamos a comprarlo, así que, pues eso, no os perdáis el vídeo de hoy Mirad, por aquí puse, esto yo para mí, para ondas de surferas para el pelo, porque yo ya sabéis que en verano pues no me seco el pelo, así que que se quede ahí con un rizo natural After Sun, muy importante, crema de sol, aquí me falta mi bronceador, que es la crema esta, el gel este que me he hecho yo para ponerme más morenita Así que tengo que comprar, porque me queda muy poquito, aquí para que juegue el año en la playa, las toallas, la sombrilla, eso, para echar a grita La sombrilla tenemos abajo, que no la he subido lógicamente, pero la tenemos que llevar Esta toalla también para el haya, para ponerla por encima y secarse Los manquitos importantes de la florina, las gafas de, las gafas del agua de la niña Y la máscara esta de buceo, que nos encanta, aquí los bañadores y bikinis de todos Aquí lógicamente, la neverita esta, para llevar aquí las cositas importantes, gorras y demás Y las chanclas, que no está nada frío ni nada eso Claro, mejor el agua fresquita, ¿verdad? Y la comida también, hay que meter también ahí tuppers para llevar para allí, eso sí, importante Y chanclas nuestras tenemos y hay que comprar ahora de la niña, así que vamos a comprar las chanclas, ¿vale? Muy bien, trato hecho, vale, muy bien Pues mirad estas que tenía el año pasado, pero bueno, una talla más, por 5 euritos Bueno, pues por aquí he dejado estas chanclas, aquí he metido 3 tuppers para cuando vayamos así a la playa Pues eso, llevemos la comidita y que algún día comeremos fuera, pues sí, pero oye Pues así ya lo llevo, para que lo tengamos listo Y luego por otra parte, que antes nos lo enseñé y me he acordado ahora Es crema de esta típica de culito de bebé cuando tienen pañal Pues para las que somos muslonas, para que no nos roce ahí la entrepierna Los muslos, pues bueno, me viene muy bien Porque así, os lo prometo, que queda como una capa protectora Y no me roza, o sea, no me quemo Así que, ahí queda el tip Bueno, pues por lo pronto Bueno, pues por lo pronto, hoy ya de momento no hacemos nada más Porque ahora vamos a comer y a la tarde Él ya tiene un cumpleaños de unas amiguitas del cole Así que mañana, lo que sigamos comprando Porque ya os digo que me falta el, la crema o el gel este para ponerme morena rápido y tal Me falta Y nada, si no es mañana, es pasado como mucho Empezar ya a hacer las maletas porque nada, marchamos Así que, eso, si lo voy teniendo así todo juntito Voy viendo lo que tengo y lo que no Y así pues tengo más margen para decir Pues tengo que comprar esto, comprar lo otro Y voy preparada, así que a tope Laia va a organizar aquí Ella está de verano, con la barriga al aire Pues es que hace mucho calor Aquí la maleta con sus cositas Y aquí, aparte, es como si fueras un noceser Pero como no tiene, pues lo hacemos ese Pues eso, para el pelo, gomitas, peine, diadema, todo A ver qué más, Florina Ese que es para el acondicionador Para peinarle el pelo y no tirarle de los nuditos Vale, ahora el cepillo y la pasta de dientes, ponlo aquí dentro Por si se abre o lo que sea Pues por lo menos que esté dentro de una bolsina Ese es como tu neceser, con tus cositas Y también hay que coger el champú No, ese es el acondicionador para peinarte El champú y el gel del cuerpo Apagado de duchas, mi amor Que como vamos a ir a la arena Hay que ducharse todos los días, ¿verdad? También el champú dentro de la bolsita Para que no se salga el líquido Y nos prepara un circo en la mochila, ¿verdad? Eso, pa' ahí, muy bien Y ahora ahí le hago un nudito Perfecto Y voy a ir metiendo las cosas dentro de la mochilita Del neceser Vamos a llamarle a esta mochila el neceser, ¿vale? Así tú cada vez que vayas al baño Pues llevas todo eso ¿Que te quieres peinar? Perfecto ¿Que te quieres duchar? Perfecto ¿Que te quieres lavar los dientes? ¡Oh, maravilloso! ¿Vale? Pues a mí me encanta que ella ayude en esto O que más bien lo haga ella Porque así sabe donde tiene sus cosas Colabora en todo esto Porque, claro, no es fácil hacer maletas Hay que hacerlas Pero al final lleva su tiempo Y que, bueno, ya sea consciente De meto esto, meto lo otro Luego allí, por ejemplo, que diga ¡Ay, quería traerte la camiseta! ¡Ah, pues no has sido mamá ni papá! ¿Ha sido tú? Que no te has acordado A ver, yo le ayudo y lo superviso Pero realmente, muy bien el haya Así ella... Hecho el neceser Hecho el neceser, eso es Venga, ahora la maletita Vamos a ir bastantes días Entonces tienes que llevar Pantalones cortos, vestidos Braguitas para todos los días ¿Vale? Vas a llevar siempre sandalias Pero por si acaso Lleva dos calcetines Por si vamos a ir a una colchoneta O algo de eso para jugar ¿Vale? Braguitas Muy bien Voy a poner mientras aquí Vale, eso es Las cosas porque si no me olvido Perfecto, como hago yo Lo ponemos todo ahí puesto encima de la cama Vaya, es más fácil, eso es A ver, lo voy a poner Todas las gravitas abiertas ¿Veis cómo me copia? Pero es que eso es lo bueno Hacer las cosas Para que les quede Y osclaro como hay que hacerlo Muy bien el haya Venga Venga Muy bien ¿Cuántas llevas? Cuéntalas Uno, dos, tres ¿Vale? Yo no sabía que llevaba tres Muy bien, cariño Mirad que estamos aquí viendo Que le vale y que no Y mirad Esto es del año pasado Pero aún le vale Guapísima Pues por aquí tenemos todo organizado Dos calcetines por si acaso Braguitas, camisetas Pantalones cortos Largos Vamos a obviarlos Porque yo creo que no va a ser necesario Y ahí vestiditos Tanto de playa Como de vestir Pues algún día vamos por ahí a cenar Y demás Así que bueno Fijo que sobrará ropita Pero con peques Pues mejor no arriesgar Y que vamos a ensuciar enseguida Y aparte que vamos en plan de playa Y piscineo Pues será Por el día una ropa Y por la noche otra Mamá Los bañadores Sí, pero eso está en otra mochila aparte Tú no te preocupes ¿Otra cosa es que eso está en la habitación del principio Ahí todo ordenado? Sí Pero esto lo ha preparado, ¿no? Sí, eso ya está todo listo No te preocupes Venga, ahora todo esto Colocadito Dentro de la maleta Y sin que se arrugue ¿Vale, mi amor? Mirad, aquí dentro de esta bolsita Que hay aquí como una cremallera Metemos calcetines Bueno, ropa interior Y el neceser Y esto ahora lo cierras Cierralo, mi amor En esta En este otro de aquí Metemos el calzado ¿Vale? Para que así vaya aparte Y no ensucie la ropa Y luego ya aquí en medio Ponemos la ropa Con esto atado Para que no se caiga Y listo Súper bien Mirad Por aquí voy a llevar Estas sandalias Y estas Son las que llevará puestas Lo que pasa es que las tengo que lavar Pero bueno Eso Así en plan cerradito Pero que no dé mucho calor Y estas por aquí Así que venga Cierra esto, mi amor Vale Ahí no puedo Sí, yo te agarro de aquí Venga Muy bien Mirad así Por aquí abajo Por aquí abajo Las cabezas de manga corta Los pantalones de corto Aquí los vestidos Esto se cierra Y como aquí no creo Y como aquí no creo que haga falta Poner algo más Hombre, si hace falta poner algo más Pues lo que os digo Se cierra con esto Pero esta mochilita O sea, esta maletita Me gusta porque realmente Va con por compartimentos Y así no se desmonta Nada lo de dentro Así que venga Cierra esta cremallera Que está por ahí Espera, eh Cuidado Ahí Muy bien, mi amor Bueno, mirad También va a llevar Esta pulsera de mosquitos Que la verdad No recuerdo dónde la cogimos Pero creo que en Bricoquín Pero bueno, eso Para abrirla allí Que tiene citronela Aparte del rolón Que tenemos nosotros Que nos vamos a echar Para que no nos pique Pues eso Su maleta ya está hecha Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nosotros siempre tenemos Una mochila Llena de todas estas cositas En el coche Por si acaso Algún día vamos a tomar algo O cualquier cosa Para que no se aburra Y aquí, claro Hay un viaje por delante largo Así que va a preparar Todo lo que quiere llevar ella En el viaje Para distraerse Y pasárselo bien ¿Vale? Venga Mirad que no aguanto El ponerla Así que ya la lleva ahí puesta Con citronela Para que no le pique ¿Venga, que sí? Venga Elige lo que quieres llevar Cariño Todo esto No, todo No, coloca lo que Mira, está todo por aquí tirado O sea, por favor Estaba la maleta fatal Bueno, pues por aquí Está todo lo que ha decidido llevar Mirad, por aquí la plastilina Por aquí unas cartas El dominó Para pintar Aquí que tiene todo esto Y el cuaderno este Esto aquí un cuaderno didáctico Para hacer cositas También de vacaciones Y esto que es para pintar así Con el agua Y la mini Así que ya lleva aquí Todos los juguetes ¿Vale? ¿Está todo hecho? Sí Pero necesitas ayudar A meterlo al agua Venga Primero ¿Por qué no va a entrar? Sí, sí, entra Sí Primero los cuadernos grandes Bueno Y por aquí lo de la florina Ya está El sombrero para que lo lleve Para que no se apachurre Aquí la de los juegos Y aquí la de la playa Que entró todo Así que perfecto Bueno, pues por aquí Vamos a ir metiendo En esta bolsa Las chanclas Pon por aquí las chanclas Venga Todo para ahí Yo no lees mi padre Dale Venga Dos Una Bueno, por aquí os enseño Mientras esto Que no lo enseñé el otro día Es el Eh, para que se me cae Es el repelente este Antimosquitos Que tiene citronela Geranio Lavanda Y árbol de té Y esto pues eso Te lo echas en las muñecas O en O en los tobillos Para repeler los mosquitos Y que no los piquen Así que también lo llevaremos Vale, por ahí las chanclas A mí me gusta ponerlo así Porque, bueno Así como es del suelo Y calzado Pues eso Hay que vaya aparte Luego aquí Aquí no sé Las toallas Las toallas A ver Toallitas Por aquí Por ahí una Y otra por aquí Que pesa mucho Que esa es muy grande Esa es doble Y así nos vale para dos Esa es Es doble Madre mía Así no va a entrar nada más Chiquilla Espérate Mira la niña ¿Quieres ir a bucear? No, es que quiero probarlo Pero no sé cómo se pone Bueno, mirad Ahora llevo aquí todo esto En la misma Porque va todo O sea, va realmente Las chanclas Que en el momento Que vayamos a la playa Las llevaremos puestas Va varios Bañadores Que en realidad Solamente llevaremos uno Entonces nosotros Normalmente vamos Con solamente este A la playa Pero bueno Para que nos entre Todo en la misma bolsita Y no andar con mil bolsas Lo pongo aquí Por cierto También llevo esto Que lo encontré En la bolsa esta El año pasado Pero bueno Para acercarnos así un poquito Mientras que morreamos Pues viene bien Y esto por aquí Y luego pues esto Eso Lo dejo así ahora de momento El día que cojamos O sea, que ya vayamos de viaje Cojo los chives estos azules Para el frío Ya sabéis Porque el día del viaje Pues veremos aquí también Bebida y algo para comer Y así pues lo tengo listo Bueno, el ventilador este Que ya está aquí Activo Que hace un calor Que te mueres ¿Eh, Laia? Bueno, ahora estoy yo aquí Con mi armario Que tengo aquí Todo lo de aquí Lo de verano Y lo voy a ir sacando Para ver si me veo O no me veo Porque mirad ahora O sea, me he puesto Este vestido Pero es que lo veo muy corto No sé Yo no me veo O sea, me gusta mucho El estampado Que es de hace mil años Este vestido, ¿eh? Ojo Pero lo que no me veo Es con lo cortito Que es Y mira la niña Ahora te lo pongo Espera Bueno, eso Conclusión Que yo voy a hacer Mi maleta Pero voy a ir probándome A lo que ya tenga muy claro Que algunas cosas Ya las he puesto Como un vestido que tengo ahí Que lo puse el otro día Y sí que me gustó Pero voy a ir probándome Los looks Para ver si me veo O no me veo Y pues ya lo voy metiendo En la maletita, ¿vale? Mirad también Esto es un pantalón Que no sé por qué Me pongo muy pocas veces Bueno, sí sé por qué Porque al final Voy por aquí Con las lorcillas Y como que me veo Menos A gusto Pero al final Cuando hace calor Pues es lo que apetece Ponerte ese tipo De pantalones Mira, este tipo de pantalón Me gusta un poquito más Aunque también con algo Metido así por dentro Pero esta blusita Que es así sueltecita Y pues me gusta Que es muy veraniega Muy fresquita ella Me parece Decirme que no soy la única Que se prueba los outfits Antes de irse de vacaciones Para ver Que lleva y que no Y esto Soy consciente De que así Chaqueta no me va a hacer falta Ya donde voy Pero como outfit Me ha molado, ¿eh? Aquí este Mira, tiene así volantitos Que me encanta Y la niña aquí Con los paconazos Madre que la pasó Es que el naranja este Me chifla Para veranito Cuando esté Cuando esté morena Porque ahora estoy blanquísima Pero bueno Mira, ay mamá Bueno, pues por aquí Tengo todo lo mío Como veis Mi ropa interior Es toda negra El pijama Camisetas Para arriba Pantaneros cortitos Llevo eso Pues por si acaso Quiero llevar Espera Que está aquí Llega con los tacones Que madre mía Por si acaso Quiero llevar algo de chaqueta Y aquí Los vestidos Tanto de playa Como de vestir Así que esta es mi selección Tengo una maneta En el trastero Así que luego ya La cogemos Y falta que haga Santi Su selección Y listo Bueno, por aquí Tengo yo toda mi ropita Aquí aún entran más cosas Aquí para la ropa de Santi Encima el neceser Y listo Se finí Bueno, por aquí Nuestro neceser Aquí peine El cepillo de dientes De cada uno Aquí pongo el maquillaje Que ahora lo cierro Y aquí aparte Pues el champú El gel para el cuerpo Y este es el champú sólido Para mí Ay, la mascarilla Calla Bueno, yo ahora estoy usando Esta mascarilla Del pelo Pero lo voy a poner aquí Para no llevar el chisme Tan grande Lo meto todo para aquí Y listo Bueno, pues nada Hasta aquí El apartado de maletas Que espero que os haya inspirado Para hacerla vosotros Si os vais a algún sitio Y demás Santi meterá luego La ropita Que está aquí Ha llegado de currar Pero quiere echar la siesta Así que Y yo me voy A morenear un poquito Abajo Al jardín Que estoy muy blanca Que Que os digo Que Claro, yo siempre Antes de marcharme De vacaciones Intento Dejar la casa limpita Así que si puedo Mañana grabo La limpieza de la casa Pre-vacaciones Y Hoy por la tarde Después de tomar el sol Quiero grabar Mis favoritos de verano Así que será Lo que veáis Próximamente Antes de empezar Los vlogs de vacaciones ¿Vale? ¿Qué os parece? Bueno, que si os ha gustado El vídeo de hoy Darle mucho amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis Todos y todos bien Que un besazo Muy grande Que os quiero mucho En el siguiente vídeo Chao